Bienvenidos a 1, 2, 3. ¡Creamos otra vez! Mi nombre es Pamela y hoy haremos unas hermosas lámparas. Espero que les gusten. Los materiales necesarios son papel periódico, pegamento blanco, pinturas decorativas, barniz, palillo número 8, soquete eléctrico, pinceles, tijeras y pinzas. Bien, son cuatro pasos o etapas. Comenzamos con la primera, preparación del material principal que es papel periódico. Aquí tengo dos tipos de periódico, uno pequeño y uno grande. Los dos nos sirven, pero los corté de diferente manera. El pequeño lo dividí en tres partes, de esta forma lo marqué haciendo este doblez. Así me guío para cortar las tiras de aproximadamente 10 centímetros. El periódico grande lo corté del otro lado porque es más fácil de enrollar. Recomiendo siempre, antes de cortar las tiras, hacer el ejercicio de ver a qué lado se enrolla más fácilmente para no tener problemas después. Corté la parte central que une las dos hojas de este periódico que es bastante grande. Y luego lo dividí también en tres partes para marcar dónde voy a cortar. Como decía antes, los papeles tienen una trama y por lo tanto hay un lado del que se enrolla más fácilmente para hacer las varillas. Así es más fácil hacerlas y que queden parejas. Otra opción para cortar las tiras es con guillotina. Es mucho más rápido, sobre todo cuando tienes que cortar gran cantidad de papel o quieres hacer un emprendimiento de esto, como lo he hecho yo. Aquí igual corté la parte central del periódico grande y me guío por las medidas que tiene marcada la guillotina, cortando las tiras de 10 centímetros aproximadamente. El periódico más pequeño, como expliqué antes, lo corto del otro lado. Ubico la medida en este son 10 centímetros y algo más. No pasa nada si varía unos milímetros solamente. Así aprovecho todo el diario. Corté aproximadamente 200 tiras para hacer dos pantallas. Bien, pasamos al segundo paso muy importante la elaboración de varillas, tubos o palitos. Aquí tengo unos palillos de tejer número 8 y 9, pero tú puedes utilizar cualquier tubo parecido. Lo importante para esta manualidad es que no sea muy fino. Para hacer las varillas coloco un poco de pegamento blanco o cola en la parte superior derecha de la tira y me gusta colocar un poco también en la parte central para que no se desenrolle el tubito. Para comenzar ponemos el palillo en forma levemente diagonal al papel y comenzamos a enrollar lentamente. Es importante no soltar la parte de abajo hasta enrollar toda la tira completamente hasta donde está el pegamento. Me aseguro que esté bien enrollado y saco el palillo. En este caso utilicé número 8 plástico porque es más fácil de correr y además no se pega si es que le cae algo de cola. Te comento por si no lo has visto que tengo un vídeo completo de cómo hacer varillas perfectas para distintas manualidades con todos los tips y recomendaciones y para usar además diferentes papeles. Te dejaré aquí arriba el enlace y en la caja de descripción. Aquí lo importante es practicar y no desanimarse si eres principiante porque la práctica hace al maestro. Todos comenzamos así. Yo llevo casi cinco años en esto y por eso quiero transmitir mis experiencias a quien le puedan servir incluso para hacer esto como un trabajo. Hay varias técnicas para hacer varillas. yo las hago así en el aire pero hay personas que prefieren hacerlas enrollando contra la mesa. Debes practicar y ver la técnica que más te acomoda. Estas varillas por ejemplo son gruesas por lo que pueden desenrollarse más fácil así que hay que mantener siempre sujetada la parte de abajo, asegurarla bien mientras el pegamento actúe y tener cuidado al sacar el palillo para que no se desenrolle. Si pasa eso rápidamente hay que enrollar nuevamente en el momento hasta que quede fija la varilla. Como te decía estas varillas son anchas y una vez aplanada nos darán una altura de casi un centímetro y medio. Muy importante para poder moldear después. Aquí tenemos las varillas listas aproximadamente 200 para elaborar estas dos lámparas. Este es el soquete eléctrico que utilizaré. Es muy importante que tenga este sistema de rosca con anillo porque es lo que sujetará nuestra pantalla. En el mercado de variados modelos lo importante es que el anillo sea lo más ancho posible para mayor soporte de la pantalla. Busqué un objeto con el diámetro un poquito más grande que la rosca para comenzar el enrollado. Bien comenzaremos a confeccionar la primera pantalla pero antes te muestro que las varillas siempre quedan con un lado levemente más ancho y la punta más angostita. Esto es lo ideal para poder unirlas fácilmente con un poco de pegamento blanco o cola. Un truco que realizo para ahorrar tiempo es primero pegar de a dos varillas antes de comenzar el enrollado. Aquí como tengo poco espacio iré incorporando de una en una. Comienzo aplanando la varilla para las primeras vueltas y enrollo alrededor de mi cilindro dejando el lado más plano de la varilla hacia el centro para que después no tenga roces con la rosca eléctrica. La primera vuelta la pego con cola muy importante solamente las primeras vueltas se pegan. Esto es porque después vamos a moldear este rollo y darle la forma que deseamos. Así vamos enrollando como puedes ver por esto es tan importante que las varillas queden parejas para mantener el mismo ancho. Esto es similar a la técnica de filigrana pero a mayor tamaño. Así seguimos añadiendo tubitos con un poco de pegamento, cuidando que queden bien introducidos y pegados para que después no se salgan al seguir enrollando. Esta técnica ya te la he mostrado antes en los cuencos. He publicado varios videos con distintas formas que se pueden moldear con este tipo de técnica. Si no los has visto te dejo acá arriba la tarjeta con el enlace y también en la caja de descripción. Es importante no soltar el rollo para que no se desarme. Para eso puedes ayudarte con cinta de papel o pinzas plásticas. Aquí te muestro cómo irá esto en el soporte eléctrico para que lo entiendas mejor. Como ves el soporte entra de manera holgada pero solamente lo suficiente para que después la argolla pueda sujetar el rollo. Ahora si continuamos haciendo crecer este disco añadiendo tubitos o varillas suficientes para obtener el diámetro deseado. Recuerda que el rollo no debe pegarse con cola hay que evitar que salga pegamento de las uniones porque después no podremos moldear bien. Ya tengo un disco de 21 centímetros aproximadamente y he ocupado alrededor de 65 varillas. Busqué unos platos plásticos como molde. Aquí te muestro algunos. Hay con diferentes tamaños y formas. Voy a utilizar este para moldear mi pantalla. De esta manera lo centro bien y comienzo a bajar el rollo de a poco muy suavemente para que no se desarme presionando contra el plato. Hay que ir viendo que las vueltas del rollo queden bien distribuidas para que se vea un diseño constante. Así ya tomó la forma del molde como puedes ver. Voy a pegar bien la última vuelta de varillas para cerrar el rollo. También puedes hacerlo antes de comenzar a moldear. Es importante que el final de la última varilla quede bien disimulada y pegada. Yo corto en diagonal la punta adelgazando lo más que pueda el final de la varilla para que no se note tanto la unión. Este rollo es más grande. Tiene 30 centímetros de diámetro y utilicé 120 varillas aproximadamente. Este será mi segunda lámpara. Utilizaré este plato con otra forma y repetimos el procedimiento anterior bajando el rollo suavemente de a poco presionando contra el molde. Recuerda que se pueden hacer variadas formas. Puedes experimentar y te invito también a ver los modelos que ya he publicado antes con esta técnica. Recuerda que el secreto aquí es ir moldeando de a poco corriendo suavemente las vueltas de varillas para que no se desarme el rollo completo. Si te pasa eso no queda otra que volver a enrollar todo el disco nuevamente y no queremos eso. Así voy obteniendo el modelo que quería, un diseño diferente a la pantalla anterior. Y llegamos a la última etapa de nuestras lámparas, el encolado y o pintado según lo deseen. La pantalla pequeña opté por dejarla de sus colores originales. Está muy de moda el diseño de periódico, así que solamente la encolaré para endurecerla. Así, cuidando que no se desarme la forma, encolo primero por un lado y cuando esté seca hago lo mismo por atrás. Repetimos este procedimiento dos veces. Si la pantalla es más grande, es recomendable darle tres capas de pegamento blanco o cola fría, sobre todo a los bordes, para que quede más firme. Finalmente barnizar, ya te he contado en otros videos que uso un sellador acrílico transparente para pared. Otra idea es aplicarle resina de dos componentes. Es un producto más caro, pero tendrás una pantalla eterna que se mantendrá impecable. La segunda pantalla es la más grande, la voy a pintar con la técnica del metalizado que me encanta. Primero pego bien la última vuelta de varillas con una buena terminación. Luego me aseguro de que la forma esté correcta, tal como quiero que se endurezca. Aquí ya puedes ver, este es el modelo que me gustó. A ver si me comentas abajo del video, qué te parecen estas ideas y cuál de las dos lámparas te gustó más. Y vamos a pintar. Para esto preparé una mezcla de pintura negra, en este caso látex, pero sirve cualquier pintura soluble en agua que tengas. Entonces hago una preparación de pintura negra con cola fría y agrego un poco de agua. Porque quiero obtener una mezcla más bien líquida que penetre bien en toda la pantalla. Como el papel periódico es muy absorbente, aunque la mezcla se vea líquida, en realidad permea más el papel y por lo tanto endurece por dentro y por fuera, podríamos decir. Te recuerdo que hay varias técnicas de pintado para este tipo de manualidades. Como puedes ver en mi video con 8 técnicas de pintado para papel y cestería. Con distintos materiales muy económicos y fáciles de realizar. Así realizo la primera capa de esta mezcla. Como ves queda muy fácil de esparcir. Hay que tener precaución de mantener la forma de la pantalla solamente. Una vez pintada toda la superficie de este lado, dejar secar muy bien y después seguir pintando el otro lado. Como puedes ver ya al secarse por un lado, se mantiene la forma de la pantalla. Ya está quedando muy firme. Igualmente le doy dos capas de pintura por cada lado. Es decir mezcla en este caso. Para asegurarnos de que quede bien rígida. Aquí la tengo ya bien seca. Quedó muy firme como puedes ver y bien pintada de negro. Tengo pinturas acrílicas metalizadas. Hay de muchos colores. Aquí tengo solo algunas como bronce, plata y cobre. En esta ocasión quiero pintar la pantalla de tono cobre. La técnica es muy simple. Consiste en utilizar un pincel de cerdas duras y aplicar muy poco material solo resaltando los altos relieves. Esta es la técnica del pincel seco. Me encanta realizarla porque los trabajos quedan con un lindo acabado. Muy elegantes a mi parecer. Así realizamos la técnica en toda la pantalla y finalmente la barnizamos. Así queda la pantalla terminada. Espero que este tutorial te haya gustado. Si es así colabórame con un like por favor. Si tienes dudas o consultas me escribes en la parte de abajo del video en los comentarios. Puedes suscribirte gratis y activar la campanita para ver mis próximos proyectos. Gracias por llegar hasta aquí y que Dios nos bendiga a todos. Chao. 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 Chao.